MÚSICA MÚSICA Bueno, me pedís que me presente, pero en realidad yo soy un ganadero anónimo como otro más de todos los que están aquí. En realidad el problema de las vacas de leche hoy día aquí en Navarra y en todo el Estado español es el mismo, ahora mismo. Aquí tenemos lo que supone en leche el consumo medio de una familia durante medio año. Son 27 euros. Y eso que han subido la leche ahora un poquito como para ayudarnos a algo. Pero nosotros pensamos que no es suficiente, que la leche es un producto que nosotros, un producto de calidad que estamos produciendo nosotros y que tiene que valer algo más que 27 euros esto, porque todas estas familias que estamos aquí, que somos familias, no podemos vivir. ¿Queréis un titular? Ley de la cadena alimentaria. Ley de la cadena alimentaria. Hace falta una ley de la cadena alimentaria. Que se vendan los productos a un precio digno y que el beneficio se distribuya a todos los eslabones de la cadena alimentaria. Y en este momento, a falta de una ley, pues la llave la tienen los centros de distribución. Ellos son los que están vendiendo el producto. Saben perfectamente cuáles son nuestros costes, cuál es lo que cuesta producir, lo que cuesta elaborar y lo que les cuesta a ellos vender. Y por supuesto ellos también han tenido un aumento de costes, pero saben perfectamente cuáles son los números y saben que al precio al que están vendiendo, sobre todo las marcas blancas, no hay futuro, no hay vida, no hay presente. Hay gente que está pidiéndole dinero al banco para alimentar sus animales día a día. Entonces lo que necesitamos es que suban el precio de la leche y los productos lácteos de los yogures, pero ya. Porque estamos soportando desde hace seis meses esta situación y esto así no puede seguir. Entonces nosotros poco a poco vamos dando pasos. Hemos ya hablado con todos los centros de distribución que les hemos llamado. Muy pocos nos han contestado para sentarnos a una mesa y hablar tranquilamente de cuál sería la solución a los problemas. Y tendremos que llamar a la administración y hablar otra vez con los centros de distribución e intentar hacer una mesa, sentarnos todos juntos y sacar esto adelante. Porque al final solo se puede generar riqueza pagando los productos lo que valen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!